Legalmente Hablando llega a la pantalla de enlace televisión como una alternativa jurídica para la ciudadanía, quienes de la voz y experiencia de profesionales en el derecho podrán conocer sobre temas que podrían solucionar o brindar orientación en situaciones que tal vez usted requiera. Legalmente Hablando es un programa donde vamos a hacer consultoría y asesoría legal con abogados expertos. La idea es que la gente a través de este espacio pueda resolver sus inquietudes de diversos temas, desde el derecho laboral, derecho de familia, los diferentes tipos de casos que hay en el derecho, cada día hay un tema diferente y pues los abogados estarán prestos a exponer el tema, a decirle a la gente qué debe hacer en ciertos casos y también escuchará las preguntas que tenga la comunidad y la gente podrá comunicarse con los abogados y tener la forma de contactarlos también para posteriormente, si necesitan una asesoría ya más a profundidad, pues lo hagan con los mismos abogados. Este formato televisivo llega a Barranca Bermeja y espera convertirse en un referente para la comunidad jurídica. El programa se emite de lunes a viernes de 6 a 6 y 45, se va a repetir los mismos días a las 2 y media de la tarde y bueno, están todos cordialmente invitados a ver este nuevo espacio que se llama Legalmente Hablando por enlace a televisión. Conducido por la abogada barranqueña Tatiana Jerez, Legalmente Hablando tratará diferentes temas de interés y le brindará espacios de asesoría, además de contactos de abogados que desde su profesión y experiencia le ayudarán a despejar dudas y hasta llevar sus casos según sea su necesidad. Además, si usted es abogado, también podrá ser parte de este espacio haciendo contacto con Enlace Televisión. No se pierda Legalmente Hablando, de lunes a viernes a las 6 y 45 de la tarde por Enlace Televisión.